Con el fin de continuar con las medidas para atender la situación por el COVID-19 y a su vez dar un respiro económico a la población, el gobierno de nuestro país informó este miércoles nuevas medidas sanitarias que regirán desde el lunes 31 de agosto y finalizará el miércoles 30 de septiembre. Este nuevo plan está dividido en dos fases, una de transición que consta de nueve días y va desde el 31 de agosto al martes 8 de septiembre y otra de apertura controlada de 22 días que abarca desde el 9 de septiembre hasta el 30 de ese mes. Comencemos primero con la restricción vehicular sanitaria que será para todo el país. A partir del 31 de agosto y durante todo el mes de septiembre en cantones con alerta naranja y amarilla se establece una restricción vehicular unificada en todo el país, de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche y el sábado y domingo de 5 de la mañana a 8 de la noche, salvo la lista de excepciones. No circulan lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, el sábado 2, 0, 4, 6 y 8, domingos 1, 3, 5, 7 y 9. Además, se suspende de manera temporal la restricción vehicular diferenciada en razón de zona fronteriza, por lo que todo el país se regirá por los mismos parámetros de restricción vehicular. Las autoridades aclararon a la población que el traslado desde y hacia lugares de hospedaje, hoteles, cabinas, establecimientos de alojamiento o hospedaje no tradicional e intermediación a través de plataformas digitales forman parte de la lista de excepciones de restricción vehicular. Los cantones en alerta amarilla continuarán con el proceso de reapertura de establecimientos.